Y esto que bien ocurría ayer por la tarde en una céntrica calle de Pamplona, en la calle Aralar del Ensanche. Un coche trataba de aparcar cuando, por razones que se atribuyen a un error humano, la conductora pisó el acelerador en exceso, invadiendo la acera y atropellando a un hombre que pasaba en ese momento. El hombre fue trasladado al complejo hospitalario de Navarra. El coche provocaba también daños sobre la fachada de un gimnasio. La conductora daba negativo en las pruebas de alcohol y droga. Gracias por ver el video.